Ángeles cantando están, tan dulcísima canción Las montañas su eco dan, como piel con testazón Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Vení que les todos a ver el mar Llemos de gozo, trunfantes y llenos de amor Y al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos 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 Venid y adoremos